¡Gracias! 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Pronto sienta yo caer, dime que empezaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa donde pueda estar, en valle de dificultad, me adoraré cantando aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!